¡Gracias! 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 Mae te amo- ¡Gracias! ¡Bien, mi vida! ¡Bien, mi vida! ¡Qué bueno! Bienvenidos a Casa Cocina y Más Yo les doy un besote y un abrazo Hoy, como dice Adilka, esto está donde demostramos que las mujeres también somos poder. Así que vamos a ver qué tenemos más adelante. Y vamos a darle aquí la bienvenida a Arlín, que nos acompaña hoy también. Arlín, ven con nosotras. Arlín, ven con nosotras. Y que se activa a través de las redes sociales y están manifestando la receptividad del espacio. Y queremos darle las gracias a toda esa gente que día a día se está uniendo y que, bueno, de alguna manera está expresándonos esos afectos, ese cariño y esa vibra positiva. Sobre todo. Así mismo es. Inicialmente, es bueno resaltar que, como siempre, tenemos un tema para debatir con todos ustedes, compartir cualquier tipo de información que tenemos que es de utilidad y que les puede servir en adelante. Y en el día de hoy tenemos el siguiente tema. La importancia de sonreír. Díganme. Así mismo. Vamos a estar compartiendo tips y todo lo concerniente con este tema. Pero, mientras tanto, vamos a ver el contenido del día de hoy. ¡Ay, Dios mío, ahí está el contenido del programa! ¿Verdad que no tiene desperdicio? Pues si comparten la misma idea que yo, guarden ese control, despreocúpense que este compromiso es hasta las 12 del mediodía. Chicas, inicialmente resaltamos el tema, la importancia de sonreír. Es bueno que la gente sepa que la sonrisa se convierte hasta en una herramienta que es sumamente factible a la hora de comunicar y que mantiene esto en cualquier circunstancia, en el caso de la mujer. ¡Oh, herramienta maravillosa! Ustedes han escuchado por ahí que en el caso de nosotras, como que algunos hombres, algunas que poseen como una sonrisa muy natural, sobre todo natural, dicen que con eso encantan y cualquier cosa la complementan con esa sonrisa. Sí, y tú sabes también que la sonrisa es como una llave mágica en cualquier circunstancia, en el nivel profesional, en el nivel personal, en el nivel familiar. Tú te sonríes y más que para agradar a la gente, es el estado de ánimo, como que te cambia y le cambia a los demás, a los que están compartiendo contigo. Entonces, eso abre todas las puertas. Sin duda que es un sello distintivo de cada gente. Y que el mismo te puede abrir o cerrar puertas, yo digo. O sea, cuando tú llegas a un lugar con una sonrisa radiante y de manera natural y espontánea transmites buena vibra, buena energía, buena, buena, ¿cómo te digo? Carisma, encanto. Yo creo que lo es todo. Yo sin duda siempre trato de sonreír, incluso en los días más difíciles. Yo trato de siempre, pues, a todo el mundo sonreír en casa, en la calle. Tenemos unos días que, bueno, no estamos de todo el ánimo, pero igual, ¡ay, Dios mío! ¡Ay! Lo de siempre. Lo de siempre. Pero bueno, yo creo que sí, es una herramienta muy útil y es una herramienta que yo creo que siempre las personas debemos tener esa luz en el rostro para iluminar también, pues, nuestro entorno. Y tú sabes, ¿ustedes han estado en alguna situación que la gente está molesta y te habla y tú realmente pones una cara como tranquila, no te preocupes y te sonríes y las cosas van un poquito más suaves? Sí, sobre todo eso. Bien como resaltó Arlene, la sonrisa nos ayuda hasta para socializar efectivamente con la gente y llegarle a todo el mundo. En el caso, por ejemplo, de los comunicadores, periodistas, los artistas, en cada uno de sus escenarios, utilizan la sonrisa para descargar cualquier tipo de energía. Cuando están, por ejemplo, cargados con algún tipo de malestar, involucrados en un ensayo complicado, hacen una terapia con la sonrisa y les funciona muchísimo. O sea, que nos ayuda a liberar, pero descuide, más adelante vamos a estar mostrándole a la gente informaciones por parte de especialistas que van a reforzar todos los argumentos que nosotras estamos, pues, compartiendo en este momento. Pero mientras tanto, yo creo que lo idóneo es ver el siguiente segmento que tendremos a continuación. La vida es como una bicicleta. Para mantener tu balance, debes seguir moviendo. Gracias por continuar con nosotros, pero quiero aprovechar para recordarles nuestras redes sociales, arroba CCM23 en Twitter, ahí dicen todo lo que quieran opinar, bueno, para mejorar, todo lo que quieran. Si quieren ver también, como no, el programa en vivo a través de internet, de su celular, pueden también poner www.telefuturo.com.do y le dan ahí clic a casa, cocina y más. Pero mi Twitter y mi cuenta también de Instagram es arroba Maytenebrera. Así que Adil, Adil, es la tuya para que también te vean a ti. No, por supuesto, porque después de esa introducción, ella resaltó sus redes, hay que nosotros seguir en la corriente, ¿verdad? Mi Twitter, arroba AdilCase, allí puede contactarse directamente conmigo y expresar cualquier tipo de duda que usted tenga e inquietud. Y como debe de ser, como lo dijo Maytenebrera, nuestro Twitter del programa, arroba CCM23. Así que no hay excusas, escriba, diga lo que usted quiera, no hay problema. Final de cuenta, estamos aquí para todos ustedes. Y mi cuenta en Twitter es arroba Arlín Rodríguez y en Instagram me pueden buscar como Arlín RG, es abreviado. En Facebook también hay un fanpage donde pueden agregarse y es buscando el nombre de Arlín Rodríguez R. Por ahí también siempre estoy actualizándome y, por supuesto, interactuando de manera personal con todos mis seguidores. En este momento yo me siento sumamente complacida y les voy a decir por qué. Es grato recibir en la casa a una mujer que verdaderamente para mí es extrema, porque verla vinculada en el mundo de los deportes así, cuando ella se para a dar informaciones, no hay hombre que le, jamás, no hay competencia. Ojo a nuestro querido Manuel, que vive ahí forzado al lado de ella. Así es, ya ustedes saben de quién se trata. Natacha Batista nos acompaña en el día de hoy, mi amor. ¡Escúzame! ¡Escúzame! Pero bonita. ¡Ay, tú sabes! Complemento total. Eso es lo que más me gusta de Natacha. Modesta. Mi amor, muy buenos días. La idea de que estés con nosotras es porque es bueno que la gente sepa que en el mundo del deporte la mujer también tiene capacidad para pararse delante de unas cámaras, a dar las informaciones igual o mejor que un hombre. Pero para esto debemos saber los inicios. ¿Y qué debería hacer? Cuéntame, mi vida. Saludo ante que nada. Buenos días, muchachas. Y definitivamente, buenos días a los amigos televidentes del programa. Mira, realmente la República Dominicana fue difícil abrirse camino en los inicios, en las mujeres. Pero ya hay una gran camada que está trabajando y viene muy bien preparada. Uno ha tenido que abrirse paso a puro pulso porque la situación no es fácil. No por los atletas, sino por las condiciones y las rivalidades que a veces uno enfrenta con los mismos colegas, lamentablemente. Pero la preparación es ante que nada la consistencia y también la perseverancia. Eso es determinante. Y también conocimiento. Porque el periodista deportivo pierde un día y automáticamente se desactualiza del mundo. Porque las noticias son constantes. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos que hacer los programas en vivo. No podemos hacer programas grabados para transferirlo o pasarlo un día después. Porque automáticamente cualquier noticia se te convierte en fiambre. Desde un partido de béisbol a un mundial de fútbol, la noticia te varía de un momento a otro. Y el atleta es noticia constantemente. Natacha, ¿nunca te has visto envuelta en algún tipo de dificultad a la hora, por ejemplo, de entrevistar a algún pelotero o algo? Porque te ven como mujer. Quizás asumen que hay cierta debilidad y por ende no conocen un poco. O no presumen que puedes que no conozcas con exactitud temas vinculados al deporte. ¿Nunca te has visto envuelta en ningún tipo de situación? Mira, gracias a Dios que no. Gracias a Dios que no. Porque el dominicano sabe de política y de deportes. Y el atleta se da cuenta cuando tú sabes. En ocasiones sí he tenido el privilegio que algunos atletas que son de élite salen para darme entrevistas que a otros periodistas no se lo dan. Porque ellos dicen, vienen con la misma pregunta tontas. Que me han hecho con reiteradas ocasiones desde que comienza una temporada de béisbol hasta que termina. Y yo no he tenido, gracias al señor, ningún tipo de inconvenientes. Al contrario, el atleta dominicano tiene muy buena formación familiar y tiene mucho cuidado al momento de dirigirse a una persona, no importa el sexo, de maltratarlo, de ofenderlo, cualquier cosa por el estilo. Es decir, yo he tenido el privilegio que nunca, nunca he tenido esa situación. ¿Qué tiempo ya llevas en el ejercicio? Ay, no digas eso. ¿Cuál es? Ay, Dios. Porque quiero saber en qué momento te surgen estas inquietudes y esta pasión. Porque debes tener obviamente una pasión por hacer este tipo de periodismo que es cronista de deportes. Entonces, ¿en qué momento te nace? ¿Por qué inclinarte más por el deporte y no tal vez por otra área también de la comunicación? A mí me gusta el desafío y me gusta mucho el deporte. A mí me gusta mucho el desafío y me gusta el deporte. Además, yo inicié practicando voleibol. Mi tamaño lo dice. Practicando voleibol y después vi que había muy pocas mujeres en ese entonces. Ya establecida estaba Unfalia Morillo, Adelaide Hernández, Wanda Mescu y ya no habían más. Entonces, incursiono yo directamente en periódicos. Era la primera mujer que escribía en periódicos. Y posteriormente pasé a la radio y luego a producir. Por eso es que en ocasiones gente me dice, yo no te conozco. Lo que pasa es que yo producía gran parte de todos los programas de deportes en el país. Desde la semana deportiva, momento deportivo, centro deporte, lo producía todo. Pero siempre detrás. Detrás. Después tomé la decisión y decía, pero hay algunos energúmenos que están ahí, que no tienen ni la cuarta parte de la preparación que yo tengo. Y yo puedo salir frente a cámara y así fue. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Me gradué. En ese entonces estudiábamos Adelaide Hernández, Jan Sepujol, Elvira Trinidad, que hoy en día funge como reaccionada pública de los tíos de Liceo, Di Mayo Abreu. Es decir, una gran camada. Una gran camada que hoy en día producimos y hacemos deportes en los medios de comunicación. ¿Tú te has encontrado con algún deportista, así que haya sido difícil como entrarle o conversar con él? Mira, yo tengo... No, hombre, no importa. No, pero si puedes dar el nombre, mucho mejor. No, no, no. Es una leyenda, señores. Esa es una leyenda. En la República Dominicana hay una familia que es la real. Es decir, estamos hablando de lo nato, de lo nato. Que es la familia Moisés, Felipe, Don Mateo, Don Jesús Aló. Y yo recuerdo que la primera vez que viajo a los campos de entrenamiento, yo estaba en el periódico nacional y me dice mi editor en ese entonces, Leo Corporán, no vengas aquí si no me trae una entrevista con Don Felipe. Don Felipe era el manager de los CEPO de Montreo en ese momento. Y yo jovencita le toco la ventana y le digo, Don Felipe, Natacha Batista de la República Dominicana, periódico nacional, y quiero hacerle una entrevista. Bueno, el señor me deja como media hora. Al momento vuelvo. Don Felipe, Natacha Batista de la República Dominicana, le dice él a uno de sus asistentes, oye, dile a la dominicana que entre, que no puede negar que es tan necia. No puede negar que es dominicana para ser tan necia y tan perseverante. Y de ahí hasta el momento, Don Felipe Aló, que es una institución en este país, tengo muy buena relación, una amistad muy bonita, que lo tengo de gran mayoría de los atletas dominicanos. Gracias, señor. Te vislumbras comunicando otro tipo de tópico, nada que ver con el tema del deporte. Te vislumbras, le llega una oportunidad a Natacha Batista que la debe de separar de las informaciones deportivas. ¿La aceptarías o desciendes realizada en esta parte ya, para cerrar ahí? Mire, en un momento de mi vida yo cubrí política, cubrí Palacio Nacional alrededor de cinco años. Me gustó, fue muy productivo para mí, pero no me sentí en mi área, porque eso yo lo disfruto. Es decir, yo trabajando política, porque aparte de que tengo la carrera de comunicación social, también soy graduada de filosofía y letras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo me siento realizada con esto. Y yo digo, me están pagando por lo que yo disfruto. Cuando tú no disfrutas una cosa, te pueden pagar todos los millones del mundo y tú sientes que el tiempo no corre. Es decir, mi preferencia cuando comenzaba un partido de béisbol era que se fuera a extraíning y que yo pudiera durar hasta la madrugada viendo juegos. Eso me gustaba, ya tanto no. Pero en ese momento, esa etapa yo la quemé. Y de esto se vive. Si tú trabajas con perseverancia y profesionalismo, de esto tú trabajas y ganas. ¿Por qué ya no? Porque esto yo lo disfruto. Y tengo no la mancuerna atleta, Natasha Batista, periodista, sino amistad. Tengo muy buenos amigos en este ambiente y me hace simple el trabajo. Es decir, de ser amiga y comadre, porque fue el que me bautizó mi hijo, de David Ortiz, de ser muy amiga de Stanley Javier, muy amiga quizá de los hermanos Roja Lowe, del mismo Moisés. Es decir, la confianza de llamar a un maníacta, te quiero hacer una entrevista y ellos estén siempre a la disposición. Yo me siento como pez en el agua. Natasha, hay muchas mujeres cronistas deportivas. ¿Tú crees que por amor al deporte o por alguna otra cosa que hace? Una otra razón. Tú sí eres venenosa. Tú sí eres venenosa. Tú sí eres venenosa y perversa. Dime nada. Sí, es más, me voy a poner cómoda para escuchar. Bueno, mira, es que se cae. Es decir, tú entras en este ambiente y tú no da la talla, te caes automáticamente y no tienes forma de cómo susistir porque te tienen que pagar en un medio o tú tienes que producir. No hay forma como tú sigas. Además, los que dirigen los medios de comunicación, los que son encargados de prensa, diferentes actividades deportivas, te conocen y saben a lo que tú vas y saben a la que va la otra. Entonces, simplemente a las jóvenes que se preparen porque todo se cae. A veces yo he visto muchas muchachas que al año siguiente no la veo en la liga, no lo veo en los partidos de baloncesto, no lo veo en bolivor. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener mucho conocimiento. Tú tienes que tener por lo menos cinco disciplinas básicas bien dominadas. Béisbol, baloncesto, voleibol, levantamiento de pesa y taekwondo, que es lo que domina la República Dominicana y claro, está boxeo. Pero después son disciplinas que aquí quizás no se practican dando, pero tú tienes que tener conocimiento porque automáticamente la gente te lo dice en la calle. Claro, se cae. Natacha, dime algo. Se te ha hecho... Déjame ponerlo de una manera que no se me ofenda mi querido y adorado Manuel. No, no, no. Pero atención, Manuel, escucha la respuesta de Natacha. Ay, pa. Se te ha dado... Que se te ha desarrollado con dificultad hacer el trabajo al lado de un hombre. Tenemos diariamente en Deportes 23. Sí, con Manuel. En el caso de Manuel. En Telefuturo Deportes. En Telefuturo Deportes. Ya con el tiempo, obviamente, la armonía prevalece, pero inicialmente, cuando estaban compartiendo el trabajo, ¿te dio dificultad hacerlo con él? No. Manuel ni yo lo conocemos hace bastante tiempo. Es decir, en este medio que por edad, más o menos tú vas escalando junto con el grupo. La generación ya que nos lleva algunos 10 o 15 o 20 años están a su nivel. Nosotros vamos más o menos al mismo nivel. Y ya en otros jovencitos que están incursionando ahora van al mismo nivel. Yo nunca he tenido problemas para tener un hombre al lado. Y mucho menos he tenido problemas para darle la talla a un hombre al lado. Porque, como te dije anteriormente, yo fui productora. Es decir, todo lo que se sentaron a hablar de deporte era que yo se lo hacía o se lo escribía o le hacía la entrevista. Es decir, muchos hombres han pasado por mis manos para hablar de deporte. ¡Ay! Nos vamos a aplaudir. De verdad, me gusta con la propiedad que hablas. Me gusta, sobre todo, lo segura siempre haya sido. Es bueno que la gente sepa que Natacha siempre es así. Uno la ve informándonos con el tema del deporte, uno se la encuentra en los pasillos del canal y siempre es esta mujer con esa misma vibra y con esa propiedad a la hora de decir algo. De verdad es que es un placer para nosotras haberte tenido en nuestra casa. De verdad que sí. Más adelante, yo lo dije incluso en un programa, que un día de esto, cuando tú estés haciendo tus entrevistas y demás, yo te voy a acompañar. Sí, porque uno sabe, uno inicia en esto, pero ¿quién quita lo mejor? El equipo de Casa Cocina y más debe acompañarte sobre todo cuando cubres algo de béisbol. Sí, pero ahora es el equipo. Ayer, ahora es el equipo. Somos compañeras, somos compañeras. Pero está bien, la idea es que estemos contigo para ver esas vivencias. Quizás un viajecito a una serie del Caribe. Exacto. Ay, sobre todo. Se pasa chévere dentro de todo. Ay, sí. ¿Qué es lo más importante? Cuando uno disfruta el trabajo que uno hace, pues todo tiene sentido y uno le va cogiendo ese amor y hace el trabajo con calidad, que es lo que uno debe de fomentar siempre. Natacha, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros seguimos con mucho más de Casa Cocina y más. No nos cambien. Guarden ese control. Señores, yo no sé si es porque el tema de hoy ha contagiado a todo el mundo y está a todo el mundo con esta sonrisa así y la música como que por dentro porque hasta la productora está que baila hoy. Yo no entiendo cómo es la situación. Esto es una muy buena vibra que se ha regado en el día de hoy. Sin embargo, ustedes saben el tema de la sonrisa y su importancia. Para aterrizar un poquito más serio con el tema, es tan importante la sonrisa en una persona que en estos tiempos se está hasta tomando en cuenta a la hora de clasificar un personal cuando lo necesitan en una empresa determinada. Porque se sobreentiende que una de sus cualidades es una muy buena sonrisa para que el trabajo pues sea un poquito más fluido y con las personas que se involucren pues no tengan ningún tipo de situación. a este nivel está el tema de la sonrisa. Ay, sí, así mismo. La verdad que es increíble cuando tú trabajas con una persona que siempre está de buen humor siempre se destaca. Sí. Tú siempre y quieres estar cerca de esa persona. Sin duda. Y es nuestra carta de presentación. Mira ahí, mira ahí. Ajá. Ay, a que le encanta sonreír. Esa sonrisa hay que respetarla. Como esas artistas y actrices que se hacen una serie de implantes se sacan todos sus dientes y le hacen implantes. Yo hice el tratamiento de... Ay, no es. Ella se está riendo siempre. Yo tuve, yo hice el tratamiento de endodoncia, claro está, para poner los dientes donde van y me tomó un año y medio aproximadamente terminarlo y me ha funcionado. Todavía en los inferiores no lo he terminado. Tengo unos hereditos que me limitan un poco incluso hasta para hablar pero me van a quedar más perfectos todavía de lo que... Arlene, tú decías hace un ratito que el sonreír para ti era elemental de tal manera que tú el día que no sonreías... Es un día perdido. Es un día perdido sin duda. La importancia de las sonrisas, señores. Por eso vemos que ya hay tanta medicina avanzada para cuidar la dentadura, para hacer algunos retoques. Eso que decías anteriormente de que las artistas y los artistas en general se están haciendo algunos carillas, se lo están agrandando. Hay muchísimas formas ya de buscar métodos y alternativas para poder mejorar nuestra sonrisa que sin duda es nuestra carta de presentación al momento incluso como decías ahorita de Adilka de tú buscar un empleo. Tú llegar con una sonrisa perfecta, unos dientes blancos, bonitos, bien cuidados, eso debe ser imprescindible. Sobre todo también que la sonrisa juega un papel tan fundamental que observen ustedes, hagan una auto evaluación. Cuando usted se levanta que se siente relajado y con cualquier cosa destila una primera sonrisa, el día no va separado del inicio. Ahora, cuando usted se levanta como serio y demás, uno dice, no, hoy no es mi día. Mentira, es que usted está cargado y por esa razón lo ha involucrado todo con relación a ese sentir. Y tú sabes que la sonrisa es contagiosa. Claro. Y también el estado de ánimo, si tú te levantas sonriéndote, yo que siempre hablo de mis hijos, obviamente, siempre que me levanto sonriéndome, mis hijos se van felices para el colegio, siempre, igual en el trabajo, cuando me estoy sonriendo la gente se contagia y todo lo demás, si tú estás serio, así mismo los muchachitos van a la clase, se pelean con los amiguitos, siempre te dan de mal humor, entonces uno tiene que dar el ejemplo y qué más que con una linda sonrisa. Sobre todo. Y algo que limita mucho a la persona a la hora de sonreír es el tema, como lo decía Arlene inicialmente, de la dentadura. Hay personas que, por ejemplo, como dirían en la jerga dominicana, le hace falta un diente. Así. Sí, es verdad, usted no ve a la persona, por ejemplo, que se quiera sonreír y con así, con mucho apuro, se tapa a un ladito, se sienten reprimido. Sí, sí, sí. Pero, tranquilos, que por esa razón es que ahora vamos a compartir con todos ustedes un material que nos brinda la doctora Cintia Ovalles acerca del tema de los implantes dentales. Así que vamos a ver el siguiente video que verdaderamente es de suma importancia con el tema de la sonrisa y los dientes. Los implantes dentales vienen a ser una solución para estos pacientes de déntulos que necesitan o quieren tener prótesis fija. El implante dental viene a ser un aditamento de titanio o tornillo de titanio que fue fabricado específicamente para hacer la función de la raíz del diente. Luego de la colocación del mismo, a través de este se va a colocar lo que es la corona fija en el mes. Generalmente los implantes dentales no varían mucho, varían las casas comerciales, las marcas, pero casi todos son de titanio que es un metal totalmente compatible con el organismo y lo que varía son las formas que donde ahí se diferencian los especialistas de los odontólogos que no tienen mucha experiencia porque dependiendo la forma cuando los especialistas saben para qué es cada forma de implante pues puede utilizarlo en cada caso que es diferente. Si una persona tiene un trauma o pierde varias piezas dentales consecutivas tenemos dependiendo el hueso de la persona o la anatomía o la situación pudiéramos tener varias opciones. Si imaginamos un caso ideal donde el paciente tiene hueso tiene otras piezas dentales de donde podamos anclar las piezas el paciente pudiéramos ofertarle lo que se llaman puentes fijos que es como su nombre edita un puentecito que se va a anclar de dos piezas distales puede ser también ya como habíamos hablado anteriormente un implante dental los implantes dentales tienen la particularidad de que no necesitamos utilizar las piezas sanas sino que encima del mismo vamos a colocar las coronas. Existen muy pocos casos de rechazo de implantes dentales muchas veces lo que falta es un buen diagnóstico y un buen pronóstico del tratamiento porque para colocación de un implante dental se necesita una planeación previa donde podamos ver la calidad del hueso del paciente podamos ver también los hábitos que tiene este paciente por ejemplo los implantes que suelen fallar máximamente ya vienen siendo en pacientes fumadores donde la nicotina viene a incidir en la circulación a nivel gingival e impide que los mismos se integren adecuadamente al hueso los problemas que se pueden derivar comúnmente pueden ser como ya hablamos un implante que a lo mejor no haya sido planificado correctamente puede fallar un paciente fumador que luego de la cirugía pues siga fumando y esto va a impedir la desintegración del mismo una mala planeación donde no sabemos la anatomía del paciente y podamos tocar por ejemplo el nervio dentario inferior causando una pequeña parestesia al paciente y mucho dolor ese tipo de cosas que tratamos siempre de evitar con una correcta planificación luego de la colocación de un implante el tiempo de duración del mismo va a depender del cuidado del paciente va a depender de que tan bien planificado fue el caso y que tan bien quedó en el momento de la colocación si está todo idealmente planificado y el paciente tiene una mordida adecuada y las cargas son adecuadas este implante puede durar toda la vida una de las particularidades que tienen los implantes dentales es que se ven muy naturales un buen un implante bien colocado no debe de apreciarse a simple vista un implante dental es lo más cercano a un diente natural muchos pacientes tienen la inquietud de que si al colocarse implantes dentales cuando viajen en el aeropuerto los detectores los van a sonar o algo por el estilo pero no estos implantes como dije anteriormente son de titanio del mismo material que se hacen los reemplazos de cadera los implantes auriculares este tipo de cosas que tampoco suenan en los diversos aeropuertos ¡ay qué rico! ya vimos lo que Jaca nos va a preparar en el día de hoy pero chicas aquí con nosotros hoy tenemos también a un jovencito ¿viste? que es chef lo ayudó pero te ayudó un ayúdate le dio es chef pero él nos va a llevar algunos días de la semana a ver en qué lugares también aparte de la cocina de Jaca podemos comer súper bien y exquisito señores con nosotros el que hemos visto en la guía A y B a Manuel Méndez bienvenido Manuel ¿cómo estás? bien bien hola 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 ¿todo bien? muy bien me siento bien este día de estar aquí ¿ustedes saben por qué? porque justamente este día ustedes están hablando de la sonrisa para mí de verdad tengo que confesarle no es que no me gusta es que tengo que practicarlo más y yo dije bueno tal vez este día me tocó por algo tengo que reírme de ahora y adelante pero bien bien feliz de estar aquí con ustedes la verdad nada gracias por la bienvenida y vamos a hablar de ¿de qué vamos a hablar? específicamente de esto guía A y B tú sabes que la gente ha disfrutado mucho del segmento pero yo entiendo que lo correcto en esta ocasión sería que en vez de nosotras abundar con relación a él seas tú que eres la cabeza del mismo que le llevas esas informaciones a la gente de suma importancia claro que sí te cuento la aceptación a través de las redes como siempre ha sido fantástica la guía ahora mismo somos alrededor de 17 mil seguidores en la comunidad o sea que a todos nos gusta comer y todos conocemos por supuesto de los mejores lugares de Santo Domingo de República Dominicana y ahora la llevamos a la TV para estar aún más para llevar una información más completa y más gráfica a pesar de tan buenas fotografías que tenemos a través de las redes pues nada aquí estamos en este gran programa ¿cómo surge Guía Ibe? te cuento Guía Ibe surge yo soy chef como un joven chef como me halagó Maite y nada yo tengo la necesidad siempre de estar probando cosas probando platos distintos en distintos lugares para conocer cómo anda la gastronomía y entonces a partir de ahí me surge el interés de llevar eso también a la gente y qué mejor herramienta que las redes sociales y a partir de ahí decido crear esa comunidad de amantes de la buena gastronomía o sea que eso te nace porque te gusta comer me gusta me gusta ¿cuál es la cocina que más te gusta? o sea el tipo de comida que más te gusta yo creo que hasta ahora mi favorita el mediterráneo más italiano que cualquier otro pero mediterráneo europeo bien europeo la verdad una cocina llena de sabores y los restaurantes que están aquí todos brindan una gran experiencia y esa es yo creo que la parte especial de la gastronomía que cada vez que puedas probar algo puedas vivir una experiencia a través de cada plato el tour de AIB qué va a recorrer o sea te vas a enfocar en visitar lugares vamos a decir de los más destacados del país o solamente de Santo Domingo te vas a desplazar al exterior al interior qué hará realmente la guía yo espero que incluso vayamos me gustó eso ya me ha terminado de decir por favor me encantó eso me encanta yo espero que incluso vayamos fuera del país a conocer la gastronomía verdad por ahora vamos a estar vamos a estar mostrando por ahí imagínate un recorrido gastronómico por toda Italia de casa cocina y más cada vez te amo te amo más eso sería excelente vamos a ponerlo ahí en la sugerencia bueno pero mientras tanto vamos a estar mostrando lo mejor de la gastronomía en República Dominicana vamos a ir a cada lugar a cada rincón a conocer esos lugares que son populares y los que no también para que la gente sepa dónde ir qué comer qué presupuesto llevar y todo eso porque en las redes siempre hemos tratado desde el principio de mostrarle a la gente cuánto cuesta qué pedir cuándo pedirlo dónde cuáles son los mejores lugares si es bueno si es malo todo eso si voy no voy precisamente por lo económico exactamente por eso es importante lo del precio sobre todo y siempre tratamos de llevarlo ahí también tú eres chef de formación sí claro tu cocina es riquísimo a mí me consta dónde te formaste me consta claro para que la gente no se me pierda en una ocasión ustedes saben la gente sabe que he sido parte de Rumba TV por mucho tiempo hicimos una rumba específicamente en una cocina donde Manuel pues me hizo un plato que los dos estábamos ahí ¿quién comía más? no pero hicimos un plato ay sí porque yo le eché lo elemental la sal y la pimienta claro eso es así pues mira yo soy egresado de hotelería de la de la Pontificio Universidad Católica Madre Maestra y en la especialidad de alimentos y bebidas entonces a partir de ahí comienza mi experiencia trabajando en restaurantes y eso y por ahí más o menos va la cosa ¿actualmente estás en algún lugar específico? bueno actualmente estoy en la Forqueta es un restaurante italiano que está aquí en el Naco donde la comida es de verdad que sabrosísima no porque yo estoy ahí sino porque porque es buena porque nos consta sí claro sí ustedes ya fueron por ahí tienen que ir urgente por favor por favor externanos la invitación siempre y cuando yo no tenga que sacar ese rico dinero de mi cartera sobre todo sobre todo lo voy a tomar en cuenta algún parámetro que ustedes utilizan para poder presentar a la gente esos lugares para disfrutar de la buena comida o simplemente ustedes no tienen ese tipo de limitante cualquier lugar que ustedes entienden que la gente debe de conocer ustedes lo presentan mira te cuento que al principio yo pensaba que que la gente había que mostrarle lo mejor pero no es así yo creo que a la gente hay que mostrarle lo popular porque mientras más popular el lugar más más la gente conecta y es difícil conectar con la gente a través de una fotografía y a través de un comentario y gracias a Dios con la guía lo hemos logrado por eso el resultado de la cantidad de seguidores que tenemos y o sea que yo digo yo digo siempre que vamos a todo y con todo ¿por dónde manejan las cuentas? ¿vía Twitter? ¿vía Instagram? estamos en Twitter estamos en Instagram y estamos en Facebook Twitter ahora mismo es la más exitosa ¿la número una? sí porque comenzamos por ahí son aproximadamente 11 mil seguidores y nada estamos ahí fajados pues dile a la gente ¿dónde? ¿en la cuenta? bueno estamos en Twitter Instagram y Facebook como arroba guía A y B y por supuesto ahora nos van a poder disfrutar por aquí aún más completo yo diría tú sabes que nosotros siempre conectamos a la gente con guía A y B siempre hacemos la presentación pero ya que te tenemos en la casa la ocasión es tuya invita a la gente que vea guía A y B que es el segmento que tenemos a continuación excelente pues nada gracias a Dios yo estoy aquí desde la casa ¿verdad? presentando mi propio segmento así que así que nada vamos a disfrutar ahora de lo más rico de Santo Domingo a través de guía A y B somos el uno para el otro tú eres mi amor tú eres mi amor hola amigos bienvenidos a este subsegmento guía A y B para casa cocina y más les cuento hoy nos encontramos en un exquisito restaurante de Santo Domingo en esta ocasión les hablo de la forqueta aquí viviremos otra experiencia memorable acompáñenme aquí tenemos un risotto de calamares de calamares en su tinta ya en un principio probamos el pulpo a la gallega que es uno de los platos nuevos de este restaurante y luego seguimos probando el vacío de res con salsa del chef una salsa base de hongos portobelos y mostaza de yon vamos a probar este y luego les contaré a ver qué tal pues no hay mejor modo de despedir nuestro segmento que con un buen café aquí tenemos un cappuccino que lo voy a dedicar en esta ocasión a algunos amigos que tengo a través de las redes que les encanta el cappuccino y nada hablarles de la forqueta es un restaurante de corte italiano que está ubicado en la Mustafa Kemal Atactú número 43 en el Naco nos pueden seguir a través de las redes sociales como arroba guía y ve y por supuesto a casa cocina y más como arroba ccm23 un beso para las chicas bellas de casa cocina y más mientras yo sigo disfrutando aquí de este rico cappuccino será hasta una próxima ocasión y después de celebrar esos cumpleaños con todos ustedes pues ustedes saben que la información es lo más importante para casa cocina y más y por esa razón ustedes saben que ven un segmento de tecnología pero como la idea es compartir informaciones de manos de expertos hoy tenemos una invitada bella espectacular hermosa pero lo más importante tecnóloga ella es Freni Calvo que nos acompaña en el día de hoy mi amor hola corazón hola hola como estas para mi es un placer compartir con todas ustedes estuve viendo el programa y está espectacular siempre lo veo me encantan sus segmentos y todo lo que contiene este espacio televisivo de verdad felicidades a las tres lo hacen bastante bien gracias mi amor Freni mi amor tú sabes que a nosotros nos interesa mucho la parte informativa y por eso dije al inicio que tenemos un segmento vinculado a la tecnología tú como experta vamos a hablar un poco de esto pero antes de a veces es raro ver una mujer involucrada con el tema de la tecnología tan lleno como lo haces tú informa a la gente bien yo comencé en tecnología hablando de tecnología hace ya tres años en el escándalo del 13 con Joel López y este gran productor Ericko Zapata luego estuvimos también con Melissa Guzmán y Belco Olerio en el programa de fuera de serie estuve en que noche con Ramón Pastrano en el canal 15 y ya finalmente que es donde estoy actualmente es con Cristian Casablanca todo el mundo se pregunta ¿cómo una mujer habla de tecnología? si las mujeres usualmente hablan de moda hablan de belleza de salud bueno pues yo de tecnología porque todo fue parte de un negocio yo inicié en la universidad cuando se vendían los B3 y los Sony Ericsson entonces mi área de la tecnología mi fuerte es los teléfonos los equipos inteligentes o sea los celulares los smartphones como se dicen hoy en día entonces así comenzó todo me fui apasionando acerca de este tema con la venta de mi primer celular y ya luego si nos fuimos al mayoreo nos fuimos de lleno aprendí a reparar no solamente sé tecnología también soy técnica yo reparo cualquier tipo de celular o laptop o tableta y también entonces aprendí acerca de la teoría cómo comunicarle a las personas lo básico lo que ellos necesitan saber fíjense que mis segmentos de tecnología se basan en cosas simples llanas en algo que le puede ayudar al público en el área de la comunicación a sacarle el mayor beneficio la mayor ventaja a su teléfono inteligente que solamente no sirven para llamar y enviar mensajes de texto sino que también tienen un mundo de posibilidades en sus manos y facilidades que mucha gente desconoce pues esa es mi misión mi misión es que ustedes cualquiera persona que quiera comprar un equipo tenga la noción de cuánto debe pagar qué cuesta realmente en el mercado si lo vas a reparar qué debes de pagar por esa reparación y que en el mercado no especulen con los precios y no paguen de más por menos qué bueno que tocas el tema de que tu misión es poderles orientar a la gente porque cuántas personas no hay que tienen un teléfono inteligente y solamente lo utilizan para mandar un mensaje por la mensajería porque muchas veces ni siquiera tienen los programas más actuales el whatsapp y los demás y para llamar o sea sin saber que dentro de ese aparatito usted tiene muchísimas aplicaciones muchísimos programas incluso de muchísima utilidad así es entonces estamos ya como le decía actualmente de lunes miércoles y viernes en el programa del maestro Cristian Casablanca aquí mismo en Telefuturo Canal 23 dispuesto a que ustedes si quieren seguirme en Instagram cualquier pregunta cualquier duda de tecnología pues entonces mi Instagram es arroba frednice así tal como suena frednice doble n y y después está bueno pues tanto ustedes como cualquier seguidor que me hagan cualquier pregunta en mi whatsapp en cualquier lado yo siempre estoy disponible porque la intención es ayudar si la verdad que así mismo como dice Arlene la verdad digo yo no es que nada más tengo el whatsapp y eso pero no voy muy lejos de ahí así que yo voy a necesitar mucho de tu ayuda porque ellas mismas viven riéndose de mi porque yo acabo de sacar el twitter y todo eso entonces yo voy a necesitar de tu ayuda realmente porque hasta para yo poner algo en una foto necesito de la ayuda de ellas tú sabes así que no te preocupes que yo te voy a molestar mucho por ahí porque para que entiendas mi amor Maite es del 1.0 por ciento de personas que estaba alejada de la tecnología automáticamente nosotros nos dimos cuenta de esto pues obviamente fue un escándalo figúrate tú como vamos a llegar a la gente cuando una de las presentadoras fundamentales del programa está separada de la tecnología es neófita en cuestiones de tecnología no para mi eso fue terrible claro no tanto si no exagere tanto pero más o menos no tenía twitter nada ahora estás entrando a las redes sociales no tenía instagram no tenía sin instagram para leer noticias realmente pero ya no porque hay que resaltar que eso sí eso sí tenía ella que con relación al twitter lo sabía utilizar tenía un buen manejo pero vamos a entonces a seguir con el tema de la tecnología en el caso de las asesorías a mí me interesa adquirir un equipo que sugerencia tú me das como experta los equipos se adquieren para que todo el mundo entienda de acuerdo a las funciones diarias que haces cuál es tu empleo o si estudias o si eres arquitecto simplemente una ama de casa si te gustan más las redes sociales o te gusta más tomar fotos si eres este amante a los equipos tecnológicos no por placer sino por necesidad como en el caso son los estudiantes que tienen que estar en google copiando pegando haciendo documentos de word etcétera entonces yo antes de recomendarte comprar un equipo te hago un pequeño interrogatorio para que tú sepas realmente lo que tú necesitas porque cada marca cada empresa fabrica teléfonos para diferente tipo de público por ejemplo la iphone está más enfocada en las personas profesionales en los ejecutivos en las personas de negocios arquitectos porque tiene un sinnúmero de aplicaciones que bueno pues puede usar no digo que los otros smartphones no lo tengan pero la iphone se dedica exclusivamente a las personas que se utilizan los teléfonos para negocios o para funciones ya específicas los androides son más sociables son más este para las personas jóvenes para las personas que le gustan las redes que le gusta descargar música bien y ya cuando hablamos de androide entonces ahí podemos abrir en cinco ramas que es un poquito extenso pero de acuerdo a tus funciones entonces yo te digo qué equipo debes de comprar ok ya escogí mi teléfono por la asesoría que tú pediste ¿cómo yo debo bien utilizar mi equipo para evitar que por un mal manejo se me dañe tú que manejas también esta parte del arreglo lo recomendable en los equipos de gama existen tres tipos de gama gama baja gama media gama alta los equipos de baja gama no es recomendable dejarlo cargar la noche completa no es recomendable exponerlo mucho a la humedad si tienes un aire acondicionado alejalo del aire acondicionado es importante no utilizar los equipos cerca de la cocina cuando estás cocinando del microondas o de cualquier estufa es importante también sobre todo utilizar un cover cualquier tipo de teléfono gama baja gama media gama alta necesitas un cover para proteger la pantalla y también la carcasa como le dicen los colombianos y los venezolanos aquí le decimos el housing que es la parte de afuera plástica o de metal del teléfono ok pero hablando pero hablando de eso de cover el cover lo calienta el celular o no ya no porque existían anteriormente covers tpu que con el sol te calentaban el celular y te dañaban el housing ya no ya entonces tenemos otro tipo de cover que son como estos más duros y blandos entonces básicamente nosotros ya superamos la etapa de que un cover te caliente el equipo entonces me hiciste una pregunta que cuáles son las recomendaciones para cuidar tu teléfono otra de las recomendaciones aparte de ponerle un cover y de no dejarlo cargar la noche entera es exactamente vivir actualizando el software borrando las aplicaciones que no necesites cerrando los mensajes que ya leíste borrando los videos que te envían por whatsapp hay una serie de pasos que te permiten que cuando te envíen fotos y videos por whatsapp no se guarden en tu dispositivo ocupando una memoria interna que necesitas entonces esta foto y este video que ya no necesitas tú simplemente le das a no guardar directamente y solo se guardan si tú entiendes y quieres que estén en tu dispositivo entonces también es ponerle una memoria externa para que el equipo se sienta más holgado y no se vuelva lento y pesado y las aplicaciones no te den trabajo a la hora de utilizar hablabas ahorita de que bueno es importante no dejar ya después que la carga está lista o sea que está 100% desconectar el equipo por ejemplo yo que me duermo a las 12 de la medianoche aproximadamente una de la mañana ya mi celular aproximadamente para las 4 o 5 de la mañana debe estar listo pero yo lo desconecto cuando yo me levanto a las 7 y media no te preocupes ¿por qué? porque tú tienes un Galaxy S4 que es un celular de gama alta gama media gama baja gama alta gama baja son los Blackberry y los equipos baratos gama media son los equipos que están entre 9 y 13 gama alta ya son los equipos que están fabricándose del 2013 en adelante que ya son un poquito más caros pero la tecnología es mucho más avanzada y si puedes dejarlo cargar la noche entera y no le pasa nada bueno este tema es extenso 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 así que Freddy tú vas a tener que nuevamente venir a donde nosotras para así poder complacernos a todas nosotras complacer a las personas que nos hablan a través de las redes así que muchísimas gracias por venir por compartir todo eso con nosotras super interesante sobre todo para mí sobre todo contigo aterrizo a la idea inicial cuando uno quiere comunicar y sabe hablar con propiedad y de lo que debe de decir ahí está no hay limitantes lo demostramos con Natasha en el mundo de los deportes y lo demostramos contigo en la tecnología mi amor muchísimas gracias por visitar nuestra casa siempre no se muevan de ahí que seguimos con mucho más de casa cocina y más ya no puedo seguir resistiendo esa extraña de sangrione y anel y huisin un este bocal de también una baby la noche está pa' huipi fumar creepy mientras te vas un porudo en un boda de un sipi que ponga una nati de chinchu y maldillo una boca que ande con la mía señores nosotros estamos sonriendo porque recuerden el tema del día de hoy pero la verdad es que nos sentimos tristes Maite Arlene se han agotado las dos horas se acabó lo único que a mí me hace sentir bien es el plato de jaca que me espera es lo único que me complementa este momento señores misión cumplida por el día de hoy si Dios y ustedes así lo permiten mañana será otro día el compromiso de 10 a 12 del mediodía casa cocina y más hasta mañana bendiciones así hasta abajo soy yo así hasta abajo soy yo sencillo así hasta abajo soy yo desde la luna así hasta abajo soy yo por eso te llaman el que habla con las manos así hasta abajo soy yo ¡Gracias!